Aquí más de uno tendrán sorpresivos encuentros Tú me diste algo, por eso estaba mareado ¿Me drogaste? ¿Cree que puede acostarse conmigo y luego hacerme sentir a mí como que soy la aprovechadora? En ese instante te largas de mi casa, no te quiero ver No ¿Cómo que no? Quiero 100 mil dólares o su esposita se entera de lo que me hizo PPQ, todo por la fama Hoy a las 8 y 30 de la noche en América